Siento a Dios aquí No permita que su manto esté por encima de su adoración David era rey pero sabía que había un rey más grande que él Y a veces los mantos y las posiciones nos roban la esencia de hijo Por eso hay apóstoles hoy que no aplauden No alaban, no cantan Pasores que no, que no se arrodillan Porque su posición ministerial no les permite Pero David dijo si se mete la presencia hasta la ropa me voy a quitar si necesario Porque todo lo que respira bendice al Señor, aleluya Tengo una palabra esta mañana Quiero ser rápida y concisa Dios le va a bendecir Dile a tu hermano al que tienes al lado dile Dios te va a hablar hoy Tengo una palabra, una palabra En mi país diríamos palabrota no sé si es correcto decirlo aquí Tome asiento y reciba Dígale al que le queda al lado a la izquierda y a la derecha Dios te va a bendecir esta mañana Dios te va a bendecir esta mañana Siento una unción aquí Estoy rodeado, rodeado, rodeado De una gloria que no veo, no veo, no veo Ya yo sé que está listo, espérense, espérense Espérense, ya yo sé que está listo Espérense, escúcheme Esa es la gloria que se va a meter ahora aquí Pero antes que se meta la gloria Antes que se meta la gloria quiero infundirle la fe Escucha este principio No importa de qué se trate La impartición de la palabra es primordial Amén Porque con la unción sin la palabra Usted no puede hacer mucho Porque aunque la palabra manifiesta la unción Yo lo creo de esta manera La palabra manifiesta la fe Y la fe manifiesta la unción Y la unción atrae a Dios al lugar ¿Cuántos escucharon eso? Eso lo primero que usted necesita es una palabra Porque la fe viene por el oír y el oír de la Quiero ministrar rápidamente acerca de Algunos misterios Dios me ha hablado algunas cosas ¿Cuántos se subieron ayer aquí? ¿Cuántos recibieron esa palabra? La ley del progreso Bendito sea el Señor Pero Dios me ha regalado Misterios Muy fuertes para Edificar a su iglesia en el mundo Y yo quiero Regalarle esta palabra De parte del Espíritu Santo A esta convocatoria De hombres y mujeres Que están listos No, yo No estamos No estamos listos para la conquista Estamos caminando en conquista Y a su nombre Quiero hablarle un misterio rápidamente Acerca de El misterio de la bendición Y la maldición Quiero ser breve acá Diga conmigo A mí me gusta cuando la gente Predica conmigo Diga conmigo El misterio de la bendición Y la maldición Vamos, vamos Dígale el que le queda al lado Dígale el que le queda al lado Ayúdeme a profetizar esta mañana Yo siempre digo que Que todo acto físico Que usted haga Desencadena un movimiento En el mundo espiritual Y a su nombre Vamos, así que provoque Ayúdeme a provocar la atmósfera Del Espíritu Santo Esta mañana Dígale a su hermano Que hay un misterio En la bendición Y la maldición Dígaselo Al menos a dos El que le queda a la izquierda Y a la derecha Si le alcanza para decirle Que está atrás Dígaselo también Vamos Dígale al hermano Hay un misterio Entre la bendición Y la maldición Lo primero que quiero establecer Y quiero que me escuchen acá Y por favor escriba Que son códigos Que le voy a soltar Hoy que le Que le va a bendecir Los próximos 50 años Algunos creyeron eso Otros están esperando Vivir un día a la vez No, 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 no Dios le dijo a Abraham Te voy a bendecir Hasta miles de generaciones Hasta miles Yo solo declaré 50 Pero la Biblia dice Que hasta miles de generaciones Misterio entre la bendición Y la maldición Escucha Todo en la creación Voy por principio Me gusta predicar De adelante hacia atrás De atrás hacia adelante Todo en la creación Era bendición Hasta que entró La maldición Lo voy a decir otra vez Todo Todo en la creación Todo en el edén Era bendición Era bendición Hasta que entró La maldición La Biblia dice Que durante Los días En el que el Señor Estaba creando Las cosas Duró alrededor De seis días Haciendo esta cosa Al final De todo el contexto En Génesis Dice que Y todo lo que Dios Creó Era bueno En gran manera Y a su nombre Cuántos saben Que todo lo que Dios Hace es bueno Cuántos saben Que todo lo que Dios Hace es bueno Eso significa Que si algo malo Te está ocurriendo No es Dios Pero la gente Le echa la culpa A Dios Que el piano No se vaya La gente Le echa la culpa A Dios De las cosas Malas Que le pasa Todo en la creación Era bendición Hasta que entró La maldición Número dos Bendición Y maldición Escucha bien Iglesia Son las dos Palabras En toda la atmósfera Del mundo Más poderosa Que existen A veces Estamos tratando De posicionarnos En diferentes Esferas Pero yo aprendí Que la vida Solo tiene Dos caras Levante su mano Y haga así La vida Solo tiene Dos caras Lo voy a decir Otra vez La vida Solo tiene Dos caras O es blanco O es O es bueno O es O estás arriba O estás a O es Dios O es Él La vida Solo tiene Dos caras O eres caliente O eres Es más El término Medio Lo inventó El hombre A Dios No le gusta Nada en el Medio O estás parado De un lado De la vida O estás parado Del otro lado De la vida Hay gente Que quiere estar Bien con Dios Y quiere estar Bien con el diablo No se puede O estás solo Con Dios O estás del otro Lado No hay tal cosa Como sirvo A Dios Pero O sirves A Dios O no sirves A Dios O eres Hijo de Dios O no eres Hijo de Dios No hay tal cosa Como término Medio Porque la vida Solo tiene Dos caras Así que la gente O eres un conquistador O eres un derrotado No puedes ser Hoy un conquistador Y mañana Vivir en derrota O te vas a parar Del lado de la conquista O te vas a parar Del lado de la pérdida Pero no puedes estar En los dos lados La vida solo tiene Dos caras O le vas a creer A Dios O no le vas a creer A Dios Pero no puedes decir Le creo Pero Bendición Yo estudiando La escritura Me di cuenta Que bendición Son las dos Palabras Bendición O maldición Son las únicas Dos palabras Con más Peso de poder En el mundo Por eso Dios Desde que abre Su boca Para declarar Algo sobre la vida De gente Dice te bendigo Porque Dios Sabe que una Palabra Una sola Hay gente Que está esperando Toda una Palabra Rema Tú solo Necesitas Que alguien Te diga De parte De Dios Te bendigo Y cuando Dios Te bendice Lo próximo Que sigue Y me está Entendiendo Esta mañana La palabra Bendición Por eso Cuando Dios Llamó a Abraham Lo primero Que le dio No fueron Casas No fueron Carros No fueron Empresas Lo único Que le dio Fue una palabra Le dijo Abraham Te bendigo Cuando la palabra Bendito Está sobre tu vida Oye Lo próximo Que sigue Lo próximo Que sigue Es que el favor De Dios Te va a alcanzar Hasta mil Generaciones Yo vine a bendecir Necesito el piano Necesito los músicos Yo vine a bendecir Alguien esta mañana Vine a decirte Argentina Eres bendito Eres bendito Eres bendito Argentina Eres bendita Porque estoy hablando De bendición Y de maldición Porque son las dos Palabras que tienen Más peso En el mundo espiritual Tú sabes cuánta gente Hay ciudades Hay personas Hombres Mujeres Y niños Naciones enteras Gobiernos enteros Que no pueden avanzar Desarrollarse O progresar Solo porque están Bajo maldición Y la gente Intenta Tratar de salir adelante Y todo lo que hace Como un hecha Para adelante Y un hecha Para atrás Trato de conquistar Estas áreas Y no puedo Oye Trato de hacer esto Y nadie que me diga Que no me estoy esforzando Si me estoy esforzando Pero por qué no veo Por qué no veo El avance Por qué no veo El progreso Hay que analizar Si tu vida Está bajo maldición O bajo bendición Hay gente Que hasta hoy No puede sentar cabeza Porque hubo un papá Un abuelo Que lo maldijo Cuando alguien Abre la boca Para me desmaldecirte Hay una cosa Sobrenatural Negativa Que te arropa Que te atrapa Y eso puede permanecer En tu vida 30, 40, 50 años No es más Puede alcanzar A tus generaciones Y hay gente En la casa de Dios Que todavía Está bajo maldición Porque alguien Lo maldijo Una persona Con autoridad Sobre tu vida Tiene poder Para bendecirte O tiene poder Para maldecirte Por eso Lo primero Que Dios hizo Cuando llamó Abraham Dios mío Le dijo En Génesis Capítulo 12 Abraham Sal de tu tierra Y de tu parentela Al lugar Al lugar Que te voy A mostrar Dice He aquí Haré de ti Una nación Grande Y lo próximo Que dice Y te Bendeciré Y como Te bendeciré Serás Bendición Calé Ven acá Rápido El chico Tú mismo Ven Chico Ven Tú 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 Ven Escucha Dios le dijo Abraham Abraham Te Bendeciré Y serás Bendición Hay dos Clases de Personas En el reino Sepárense Un poquito Está la gente Bendecida Y está La gente Bendita No es lo mismo Ni se escribe Igual Lo voy a decir Otra vez En el reino Hay dos tipos De personas Está la gente Bendecida Y está la gente Bendita Como así Apóstol Si La gente Bendecida Es la gente Que recibe La bendición Pero la gente Bendita Es la que La porta Se me fue Por eso Abraham Le dijo A Lot Tú eres Bendecido Pero si Tú quieres Llévate Todo Llévate El todo Donde tú Quieres Vivir Llévate Todo Porque el Bendito Soy yo Cuando tú Eres bendito Tú la porta Y no importa Que tú Pierda La bendición Te acompaña Porque eres tú Quien la carga No importa Lo que el diablo Te quite Cuando tú Eres bendito De Dios Tú eres Quien la porta Y aunque el diablo Te quite Todo hoy Mañana Lo puede volver A recuperar Porque eres Un bendito Vine a profetizar Hoy Que eres Un bendito De Jehová Hay gente Hay gente que no sabe Que le va bien A razón De que caminan Con un bendito Agárrenle la mano Bendecido Agárrenle la mano Al bendito Camina con él Hay gente que no sabe Que le va bien Porque camina Con un bendito Pero cuando crecen Y se desarrollan Sueltan al bendito Y ahora caminan Por su propia cuenta Porque yo soy El poderoso A mi Dios También me usa No, 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 no Mentira Mentira Tú no eres El bendito El bendito La palabra La tiene Abraham Y como Los se equivocó Hay los Hay los Que se han equivocado Creyendo Dios mío Hay los Que se han equivocado Creyendo que Lo que han alcanzado Ha sido por ellos No, 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 no La gracia extendida Te alcanzó Porque caminaste Con uno Que porta una palabra Yo vine a profetizar Que esta casa Portal del cielo Porta una palabra Y todo aquel Que camine Bajo este manto Va a caminar En bendición Vine a profetizar Vine a profetizar Escucha Tú no necesitas más nada Tú solo necesitas Tú solo necesitas Que Dios Te bendiga Isaac Es el hijo De Abraham Y también Era un bendito Y sus enemigos Veían Que Isaac Prosperaba Y cuando Isaac prosperaba Los pozos Que Isaac Abría Ellos no Los podían Abrir Y le hacían La guerra Y iban Y le quitaban El pozo Pero cuando Tú eres un bendito Tú no peleas Las cosas Con la gente Si te lo quieres Lleva aquí Llévatelo Llévatelo Porque a donde Yo voy Me está entendiendo David lo dijo Cuando tú eres Un bendito El bien Y la misericordia Síganme 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 Cuando tú eres Un bendito El bien Y la misericordia Me seguirán Donde está la iglesia Mira lo que Te está persiguiendo El bien De Dios Eres un bendito El bien Y la misericordia Escucha Vengan Quiero explicar Algo aquí Dios me habló Acerca de la bendición Y maldición Pónganse aquí Uno acá Y uno acá La Biblia dice David hablando Que el bien Y la misericordia En la teología Hebrea Se cree Que bien Y misericordia Son espíritus En la teología Hebrea Se cree Que el bien Y la misericordia Son espíritus Que Dios Envía Para bendecirte Y guardarte Escucha Porque David Dijo Que el bien Y la misericordia Porque Digamos que Él representa El bien De Dios Diga conmigo El bien De Dios Pero ven Pero ven tú Atrás Ponte atrás Cúbrelo Por arriba Con tus dos manos Abrázalo Abrázalo Ahí Fuerte Ahí Callemos llama David dijo Que el bien Y la misericordia Porque te tiene que seguir El bien Junto con la misericordia Porque Porque cuando Dios Te bendice Y tú Progresas En gran manera Todos seremos Tentados A pecar A causa De lo bueno Por eso Todo lo bueno Que recibes Tienes que Mantenerlo En humildad Reconociendo Siempre Que no importa Donde Dios Te lleve La gloria Siempre Será de Dios Y nunca Tuya Porque el bien Y la misericordia Porque la Biblia Dice Que David Se hizo rey De Israel Que Dios Lo honró Le dio la mujer De Saúl Le dio la corona Le dio todo Le dio Gabaón Le dio todo A David Y la Biblia Ustedes saben Que dice Que David Vecó Contra Dios Pero cuando El bien Y la misericordia Te persiguen La misericordia Está contigo Porque si en algún Momento Dado tu pesca La misericordia Va a cubrir Para que el bien De Dios No se vaya De tu vida Así que comienza Bendito Y termina Bendito Porque la misericordia Te va a cubrir Cuando te caiga Ella te va a alcanzar Y te va a amar Tu manza Te va a preservar Para siempre Naces bendito Y te mueres Bendito Porque Dios Está contigo Dios 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 Está contigo El bien El bien Y la misericordia Esa palabra Bien Es la palabra Bendición Es la misma Palabra Que se usa Cuando la escritura Dice El que haya Esposa Haya El bien Dios mío Las mujeres Son la bendición Del hombre Yo pensé Que los hombres Se iban a parar Iban a aplaudir Iban a aplaudir Hasta mañana Vamos Alguien Alguien Que reconozca Que Dios Le ha dado Un bien Llamado Mujer Y de donde yo vengo Lo que no es bueno Es malo Porque la vida Solo tiene dos caras Lo que no es bueno Es malo La Biblia dice Y dijo Dios No es bueno Que el hombre Este solo Y si no es bueno Es malo Automáticamente Le voy a hacer Una bendición Y porque le voy a dar Una bendición Ese hombre Será bendito Mientras los hombres De Dios De esta generación Tenga mujeres De Dios Que lo rodeen Que lo cubran Que intercedan Por ello Porque hay cuatro Jezabeles Que están por ahí Buscándola ya A matrimonio Pero yo vine a profetizar Que hay mujeres Paran en la brecha Que protegen su casa Que protegen su familia Y que no permiten Que ninguna maldición Penetre Vine a hablar esta mañana Con cuatro Déboras Con cuatro Déboras Que se paran en la brecha Y profetizan A favor de su casa Donde están las mujeres Benditas Donde están las mujeres Donde están las mujeres Donde están las mujeres Benditas Por eso David Cuando pecó Y censó al pueblo A los ungidos También se nos mete el diablo Dile al que te queda al lado Claro No te creas La última Coca-Cola Del desierto A los ungidos También se le mete el diablo Los ungidos Que rían entonces Se nos mete el diablo Jesús le dijo A Pedro Sataná A Pedro Se le metió el diablo Por unos minutos Y la Biblia dice que En crónicas Que David Incitado por Sataná Censó al pueblo Y Dios lo había prohibido Porque le dio Una palabra a Abraham Y Dios castigó a David Con tres castigos Yo tengo una enseñanza En el libro Que se llama Cómo elegir entre lo malo Y lo peor David estuvo en ese escenario Dios le dijo Escoge tres castigos Y no fueron un viaje a París Ni tampoco a las Islas Caimán Ni al mejor lugar de Argentina Un castigo era peor que el otro Cómo eliges entre lo malo Y lo peor Pero esa es una prédica Para otro día Y al final David dijo Yo me quedo Con tu misericordia Cuando tú no sepas Qué decidir Acuérdate Lo que dice el Salmo El bien y la misericordia A veces vas a caminar En el bien Pero la mayoría de las veces Vas a necesitar La misericordia Que te levante Esa misericordia Se hace nueva Cada mañana No hay nadie Que te pueda maldecir Es más Pide Eva Calla A revocar Toda palabra De maldición Que estuvo Más de 30 años Sobre Argentina Y profetizo Junto con todos Los hombres de Dios Que se han parado En esta nación A decretar Mira decir Argentina Llegó el tiempo De la Reconocatoria Lo que estaba abajo Se pone arriba Tu prosperidad Te será devuelta Porque ahora Han venido los profetas A decretar Bendición 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 Alguien que diga Soy bendito Y sin mirarte Yo te siento Y no puedo Deje escapar Y no puedo Deje escapar Y eso Y eso Roda 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 Gloria ¿Está Alguien que adore A Dios? Romeo 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 Y sin mirarte Yo te siento Te siento Te siento Y no puedo Deje escapar Son las voces Son las voces Estoy rodeado 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 Se metió Se metió Dios En Argentina No veo No veo No veo Y sin mirarte Yo te siento Te siento Llegó el tiempo De la bendición Argentina Profetiza Estoy rodeado 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 Toda palabra De maldición Es revocada Ahora Por la unción Yo te siento Escucha Escucha Apóstol Jorge Estoy viendo Equipos pesados Como Los equipos pesados Que Que recogen Tierra Como Para levantar Tierra Como Palas mecánicas Estoy viendo Pero los personajes Que las conducen Son espirituales Se está moviendo La máquina Pero puedo percibir Que Hay personajes Espirituales El Espíritu de Dios Me está hablando Que Dios está Limpiando La tierra De Chaco Limo Suma Alemá Está limpiando La tierra De Chaco Y toda palabra De maldición Que ha estado Sobre Chaco Argentina Los próximos Los pasados 50 años Están siendo Arrancadas Ahora Chaco Va a pasar De ser Una de las ciudades Con la menor Economía A ser Una de las ciudades Con la más Grande Economía Las transnacionales Se van a mudar Para acá Viene un movimiento Económico A causa De la bendición De Portal del Cielo Portal del Cielo Será Una bendición Para todo Chaco Argentina Y todo aquel Que venga A cubrirse Bajo este manto Será Una persona Bendecida Porque este ministerio Es bendito 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 Necesito Que me des Cinco minutos Vuelva A su asiento Deme cinco minutos Escuche Escúchame 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 Ustedes que están aquí Escúchame Escúchame No se afanen Escúchame primero Escúchame Cada vez que Dios Hable hay que escuchar La unción Sin la sabiduría De la palabra No los va a llevar Muy lejos Porque puedes estar Ungido Pero no tienes Revelación Necesitas el Entendimiento Para volver a tu Territorio A tu casa Y decretar Que lo que está Ocurriendo En esta atmósfera Se va a tu casa Se va contigo Y va a alcanzar A tus hijos Tus hijos Nacieron en la pobreza Por la maldición Que ha reposado Sobre Chaco Pero no será No van a morir Pobres Porque ustedes Son benditos Han sido De vuelta Hay una restauración De la maldición A la bendición Dios me hablaba Y me decía Que yo soy La bendición Y yo me alejé De Argentina Porque ellos Me dejaron a mí Por Dios Es ajenos 60 años Para atrás Argentina Dejó al Espíritu Santo Porque Dios Lo prosperó Tanto Lo bendico Tanto A tus padres A tus padres Dios los bendijo Y los prosperó Argentina Era una nación De las más poderosas Del mundo entero Pero cuando tú eres bendito Y no reconoces Que la gloria de Dios Me está entendiendo El Espíritu de Dios Se aparta Y la maldición entra Por eso los demonios Dicen Volvamos a la casa De donde salimos Porque está Barrida Vacía Y adornada Argentina Estuvo barrida Vacía Y adornada Por muchos años Pero hace cuatro años Por el clamor De un pueblo Que ha intercedido El Espíritu de Dios Ha regresado A Argentina Para restaurarla Para bendecirla Para prosperarla Porque una generación Se levantó A aclamar Que vuelva el Ruah Que vuelva el Ruah Que vuelva el Ruah Estoy rodeado Llamo Así conmigo Llama Vamos sobre tu cabeza Pon la mano Sobre tu cabeza Ahora 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 Yo te siento Te siento Te siento Te siento Y no puedo Dejezca Así que Dame cinco minutos Para que te lleve La palabra Escúchame 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 Mateo 13 dice El que oye La palabra Del reino Y no la entiende Satanás Te lo roba Y aunque Estás persiguiendo La unción Unción Sin sabiduría No te lleva A ningún lado Necesita No sólo la unción Necesita La sabiduría Porque la unción Es para Destruir La maldición Pero la sabiduría Es para Edificar La bendición Me está entendiendo Ahora Necesitas Sabiduría Para prosperar Para que El negocio Que soltaste Ahora pueda Crecer Y se pueda Multiplicar Me está entendiendo Para que Tu matrimonio Se restaure Para que Tus hijos Suelten La pandilla Y vuelvan A Cristo Necesitas Sabiduría Proverbio 14 lo dice La mujer Sabia Edifica Su casa Vine a Profetizar Que se levanta Una generación De mujeres Sabia 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 Mujeres Levanta la mano Recibe Una unción De Sabiduría Uno Dos Y tres Ahora Si no puedo Deje escapar Que soy rodeado 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 De una gloria De una gloria Que no veo No veo No veo Y sin mirarte Yo te siento Te siento Te siento Y no puedo Y no puedo De ti Escapar Escucha Dame cinco minutos Regresa tu asiento Y dame cinco minutos Y escribe Argentina Escúchame Dios quiere llevarte A otro nivel Me está Me está Escuchando No Correte El pan Y el pescado Corre detrás De la palabra Sea hambriento Como Pedro Tú te quieres Ir Pedro Porque esa multitud Solo me sigue Por los pan Y los peces La gente Solo quería La unción Pero Pedro Quería la palabra Y la palabra Y la palabra Atrae la unción No puedes escogerla Al revés Primero la palabra Porque el ungido Se va a ir Pero tú te quedas Con la palabra Tú te quedas Con la palabra Y si tienes la palabra Puedes continuar Tu camino El etíope Recibió la palabra Y se fue contento Dele el aplauso Al Señor Esta mañana Quiero pedirle Que vuelvan a su asiento Y que tomen nota De lo que voy a decir En los próximos cinco minutos Y les prometo Que les voy a ministrar La unción De la bendición De Dios Escucha Es importante Hablar de la maldición Porque La palabra Maldición Aparece Doscientas veces En la Biblia Doscientas veces Y si una palabra Está doscientas veces En la escritura Yo quiero saber Por qué El primero En expresar La palabra Maldición Fue Dios mismo Todo era bendición Hasta que entró La maldición La Biblia dice Que la pala Del pecado Que cosa Es la muerte Y la muerte Representa la maldición Algunos Algunos me preguntan Apóstol Cómo usted define La muerte Yo defino La muerte Como Para mí La muerte Es el hijo Que el pecado Parió Se me fueron Que es la muerte La muerte Es el hijo Que el pecado Parió Si La primera persona Que habló De maldición Escucha lo que voy a decir Ahora va a ser muy fuerte Este misterio Fue Dios Fue Dios mismo Cuando La serpiente Tenta Tienta a Eva En Génesis Capítulo 3 Todos ustedes saben La historia Y Dios se da cuenta Ta, 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 ta Llama Primero a la serpiente ¿Qué hiciste? No, ni le preguntó ¿Qué hizo? Le dijo Por causa De lo que has hecho La primera vez Que se habla De maldición Fue en Génesis Por causa De lo que has hecho Dice Maldita serás Maldita serás tú Dios Maldijo A la serpiente Tipo de diablo Y cuando Dios Maldice algo Eso automáticamente Está sometido A destrucción Cuando Dios Maldice algo No hay forma De que haya Una revocatoria De mandato Por eso Cuando eres profeta De Dios Tienes que Tener cuidado Cuando abres la boca Para maldecir a alguien Unos jóvenes En algún momento Se estaban burlando De liceo Porque era calvo No tenía pelo Como algunos De los que están aquí Le bendigo Y se reían El liceo Calvo 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 Y el liceo Se volteó Y los maldijo Y cuatro metros Más adelante Se lo comieron Los lobos Se lo comieron Los leones Los lobos No sé qué fue Que se lo comieron Porque cuando eres Profeta Y hablas la boca Abres la boca Para bendecir O maldecir Tienes que tener cuidado Te voy a llevar Aquí ahora Dios maldijo A la serpiente Número uno Número dos Dios maldijo La tierra Llamó a Adán Y le dijo Por lo que hiciste Maldita será La tierra Por tu causa Dos cosas Dios maldijo En Génesis Maldijo A la serpiente Y maldijo La tierra Cuando Dios Maldice algo No hay forma De retornarlo Por esa razón El diablo No puede arrepentirse Porque es Porque ha sido Maldecido Por Dios Y todo lo que Dios Maldice Se seca Y se destruye Si no me cree Vamos a preguntarle A Pedro Que se sorprendió Dos días después Cuando regresaron Por el mismo camino Y le dijo Maestro Pero como así La higuera Que maldijiste Se secó Porque Le más Soma Calla Porque Jesús Dijo A la higuera Por no tener fruto Le dijo Maldita sea Nadie coma De estima Nunca Cuando la boca De Dios Se abre Para maldecer No hay forma De que retorne Lo que ustedes Deben de saber Uno El diablo No puede arrepentirse Porque Dios Lo maldijo Y número dos La tierra En la que vivimos Todos nosotros No puede ser eterna Tiene que terminar Porque Dios Maldijo la tierra Por eso La Biblia Dice en Apocalipsis Que habrá Un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque lo que Dios Maldice Pierde su eternidad Lo que Dios Maldice Pierde su eternidad La serpiente Antigua El diablo Satanás Perdió su eternidad Y la tierra Perdió su eternidad Pero te tengo Una noticia Aunque Dios Estaba enojado Con Adán Y con Eva No encuentras Registro De que los maldijo ¿Por qué? Porque Dios No maldijo A Adán Ni tampoco a Eva Que fueron los que pecaron Oye El diablo No los obligó Ellos cedieron Pero Dios No los maldijo Porque nadie Puede maldecirse A sí mismo Porque Dios No maldijo A Adán Y a Eva Porque ellos Eran Dios En la tierra Eva comienza Y nadie Jamás Maldice A alguien Que tiene Su imagen Y su semejanza Por esto Jesús Mandó A un hijo Bendito Para revocar La maldición La maldición De la muerte Y del pecado Que estaban Sobre aquello Que tiene En su imagen Mira decirle A la iglesia Recuperate Tu eternidad Gracias al poder De la sangre La sangre La sangre La sangre Iglesia Eres bendita Eres bendita Eres bendita Eres bendita Estoy terminando Corran 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 Entonces Ya no puedo Detenerlos más Corre iglesia Si vas a aplaudir Al Señor A lo fuerte Esta mañana Voy a decir dos cosas Antes de ministrarles Número uno Quiero que me escuche Baje la mano Y escuche Escúchame La bendición Y la maldición Están relacionadas Escucha bien Por favor Están relacionadas Directamente Con la obediencia Diga amén La bendición Y la maldición Están relacionadas Directamente Con la obediencia Escucha No importa Que profeta De Etiopía De África Venga y te profetice La gloria de Dios Si usted es rebelde Y desobediente Eso no le va a pasar Y te tengo otra noticia Aunque nadie Te ponga la mano Ni te profetice Pero tú eres una mujer Y un hombre obediente Tú vas a prosperar No por la profecía De un hombre Vas a prosperar Por la palabra Profética más segura Porque la Biblia Dice en Deuteronomio 28 Que si obedeces Al Señor tu Dios Estas bendiciones Te alcanzarán Mira lo que vine A decirte esta mañana Cuando tú eres obediente Tú no tienes que Corretear la bendición Ella te corretea a ti Vamos Calés Ella te corretea Ella te persigue Ella te busca Ella te busca Y estas bendiciones Alcánzame Alcánzame Y estas bendiciones Te alcanzarán Y serás bendito En tu entrada En tu salida Todo lo que haga Va a prosperar No te siento Me siento Te siento Y no puedo De ti escapar Estoy rodeado 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 De una gloria De Romeo 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 Dios está desatando Algo grande aquí Dios está desatando Algo grande aquí Dios está desatando La bendición Sobre tu casa Sobre tu familia Sobre tu generación Lo veo Lo veo Disimitar Que yo Te siento Te siento Te siento No puedo De ti escapar Lo último que quiero decir Es que cuando Eres un bendito De Jehová Le digo Dios Abraham Génesis 12 Abraham Te bendeciré Y tú Serás Bendición Hay gente Que le va a ir bien Solo por andar contigo Alguien Debo gritar Amén Tú sabes Cuando tú eres Una bendición Donde tú Llegas Llega El bien De Dios Esa empresa Esa empresa No ha avanzado Porque el gerente Te para bien Esa empresa ha avanzado Porque tú estás Ahí Y cuando hay un hijo De Dios En un lugar Ese lugar Prospera Cuando contigo Está la presencia Donde tú vas Donde tú vayas Donde tú vayas La presencia Irá contigo Donde quiera Que tú vayas Lo último Que quiero decir Es que Cali Ven Donde hay Donde hay Ven hijo Ven Corre Él es bendición Ven de atrás Y trata de acercarte A Él Más atrás Más atrás Bendición Corre Trata de acercarte Corre 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 Donde hay bendición Dale Regresa Regresa Donde hay bendición No cabe Maldición Rápido Corriendo Donde hay bendición No cabe Maldición Donde hay bendición No cabe Maldición Donde hay bendición No cabe Maldición El diablo No te puede Maldecir Porque el ángel De Jehová Acampa Alrededor Y te defiende Donde está Donde está la gente Bendita Donde está la gente Bendita Vine a profetizar Argentina El ángel De la bendición De Dios Se ha posado En esta nación Y no habrá Brujería Hechicería Y macumba Que afecte Esta bendita Tierra Una gloria De la gloria Que no veo No veo No veo Y sin mirarte Yo te siento Te siento Te siento Y no puedo Te siento Donde hay bendición No cabe Bendición Y en una ocasión Un hombre Llamado Balak Que es el rey De Moa Se le metió El diablo Y se que Contrató A un profeta Hay gente Que el diablo Está contratando Para maldecirte El rey de Moa Contrató Un profeta Porque hay gente Que sabe Que hay poder En la profecía Contrató Un profeta Llamado Balán Y le dijo Balán Ven acá Voy a pagarte Tanto billetazo Es más No te voy a pagar En pesos argentinos Te voy a pagar En dólares americanos Si Los fariseos Y el sanedrín Contrataron a Judas Para maldecir a Cristo Pero cuando tú eres bendito Ni la muerte Te puede retener ¿Dónde están los benditos Que dan una alabanza? ¿Dónde están los benditos Que celebran? Yo pensé Que un bendito Iba a dar vuelta Iba a celebrar ¿Dónde están los benditos Como David? David sabía Escucha Dios le dio una palabra Lejuanas Siento a Dios Dios le dio una palabra A David Con 17 años Lo ungió Lo bendijo Y camanza Y cuando Dios Te bendice Lo primero que va a pasar Es que a varia gente Se le va a meter el diablo Pero aunque se le meta Pero aunque se le meta o se le salga Eres un bendito Y Saúl Se levantó Contra el bendito David Y lo persiguió 23 años David Se hizo rey Con 40 años La palabra La palabra la recibió Con 17 Pasaron 23 años Largos 23 años De persecución David Huyendo Escondiéndose Pero porque Saúl No pudo matar A David Porque David Tenía una palabra De bendito Y aunque el diablo Se le meta a Saúl No te puede matar Saúl Y David Lo expresó En el Salmo 27 13 Hubiera yo Desmayado Si no creyera Que veré La bondad De Dios En Chaco Argentina En la tierra Voy a ver La bondad Voy a ver La bendición Alguien está listo Para ver Lo mejor De Dios Está Por venir Para Chaco Y a su nombre Balak le dijo A Balán Ven acá Quiero contratarte Para maldecir a Israel Número 23 Balán regresó Y encontró A Balán De pie Al lado De su holocausto En compañía De todos Los oficiales De Moab Y Balán Preguntó Pronunció Su mensaje De Arán De las montañas Del oriente Me trajo Balak Rey de Moab Ven Me dijo Maldice Se por mí A Jacob Y ven Y deseale El mal A Israel Pero ¿Cómo podré Maldecir Algo Que Dios Ha bendecido? Le dijo Le dijo A Balán A Balán Agarra tu plata Para atrás Porque aunque yo Sea profeta Yo no puedo Maldecir Alguien Algo Al que Dios Bendijo Le dijo Maldice A Israel Israel Es el hijo De Isaac Isaac Es el hijo De Abraham Y la palabra Que Dios Le dio a Abraham Iba a alcanzar Hasta mil generaciones No hay forma No hay forma No hay forma No hay forma De que alguien Que tenga una palabra De bendición Pueda ser alcanzado Por la maldición Póngase de pie Esta mañana ¿Cómo podré Dejarle mal A quien el Señor No se lo desea? Desde la cima De las peñas Lo veo Desde las colinas Lo contemplo Es un pueblo Que vive apartado No se cuenta Entre las naciones ¿Quién puede calcular La descendencia De Jacob Tan numerosa Como el polvo? O contar Siquiera La cuarta parte De Israel Sea mi muerte Como la del justo Sea mi fin Semejante a la suya Entonces Balak Reclamó A Balan ¿Qué me has hecho? Te traje Para que maldiqueras A mis enemigos Y resulta Que no has hecho Otra cosa más Que bendecirlo Pero Balan ¿Acaso no debo decir Lo que el Señor Me dijo Que diga? Un verdadero profeta Siempre va a hablar Lo que Jehová le dice Aunque lo hayan contratado Para maldecirte El verdadero profeta Bendice al pueblo Vine como profeta Esta mañana Para bendecirte Jacob Argentina Jehová 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 Dice el Señor Jacob Así Como cambió La temporada de frío Que estás experimentando Que nunca Había sido como esta Y nunca Había Durado tanto Dice Este frío Es la señal De que tu nueva temporada Rápido Diez personas Que me ayuden Abriendo la botella De que tu nueva temporada Llegó Llegó La bendición Va a ser como el frío La bendición Va a ser como el frío La bendición Va a ser como el frío Vamos Adora Chaco te bendigo Recibe ahora Recibe 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 Chaco Recibe Ahora Profetiza Profetiza Adoradores No puedo De que Amar Bendigo tu vida Tu casa Tu familia Respire 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 Madre 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 Ahora Me puedo Tempor Bendigo La bendición Tu manto Cubre el templo Chaco se fue la miseria Se fue la escasez Recibe Ahora, ahora Díselo Chaco, díselo Tu manto Levanta tus manos ahora Tu gloria aquí está No me puedo resistir Ante tu Padre está Tu manto cubre eterno Tu gloria aquí está No me puedo resistir Ante tu Padre está Tu manto Tu manto cubre eterno Tu gloria aquí está No me puedo resistir Ante tu Padre está Escucha Escucha Levanta tu mano El Señor me dijo Te llevé a Argentina Para que profetizo eso Y llevó el Señor en el Espíritu a Ezequiel A un valle de huesos secos Donde sólo había polvo Escasez, inmundicia, pecado, brujería Drogas, alcohol, hechicería Y le dijo el Señor a Ezequiel Ezequiel que ves Yo sólo veo un valle de huesos secos Y le preguntó el Señor Ezequiel, Ezequiel Vivirán estos huesos Ezequiel le dijo Yo no lo sé Señor Tú lo sabes Y Dios le dijo Ezequiel Profetiza Profetizo ahora En el nombre de Jesucristo Que todo valle de huesos secos Vuelve a la vida Que todo lo muerto En tu vida Resucita Tu economía Tu ministerio Tu matrimonio Tu cico Recibe ahora Recibe ahora Espíritu Te conquista Recibe Te levantas Y te conviertes En un ejército Cuando yo cuente tres Uruguay Paraguay Japón Panamá Argentina Colombia Venezuela Perú Chile Leca Humu Numazo Haylepo Lijuan Usu Mahaye Leca Tataraba Somacaya Cuando yo cuente tres Un viento El mismo viento Que sopló Sobre el valle Dice la Biblia Que tendón se juntó Con tendón Todo lo que te pertenece Vuelve